Muy buenas a todos comenzamos con un nuevo video, esta vez comenzamos con un top de 4 mejores juegos para Android de acción Y si les traigo este video ya que por motivos de la cuarentena todos pasamos aburridos en casa Así que dije por qué no salvarlos del aburrimiento Y aquí les traigo un top, que les traigo, la R Aquí les traigo un topcito para que vean los mejores juegos Estos juegos no están valorados del mayor a menor sino que es todo lo contrario O sea que es todo lo contrario significaría que estos juegos son los que yo más disfruto y los que más me entretengo Y no están valorados, es verdad que la lengua se me la traba Y no están valorados según su jugabilidad aunque todos son buenos Así que sin nada más que decir comencemos con este top de los mejores juegos para Android en esta cuarentena Y por cierto antes de empezar el video no olviden suscribirse y darle like a este hermoso video Así que ahora si sin más comenzamos Bueno y en cuarto lugar tenemos a Zombie Fronter 3 Este juego se trata de acción y de zombies Para los amantes de los juegos de zombies este juego es perfecto para ustedes Él más o menos trata la historia de que Y bueno ya saben la historia de que piden a zombies, la verdad, se comen a todos Y sobrevivientes Eso es lo bueno Tenemos que ir completando diferentes misiones Y salir de la ciudad que está infectada de zombies Este es un juegazo y si les digo Tiene jefes finales pero de los más pros También tiene jugabilidad de francotirador También para los amantes de francotirador O sea tiene de todo un poco para los que les guste Y así mismo también tiene jefes que son ¿Cómo se diría? Pues medios como les están viendo Ese aunque no lo crean Ni siquiera es un jefe Es un zombie mutado Los jefes son de lo fuerte Son demasiado fuertes Y también tiene bastante acción Así que este juego para los amantes de zombies Les cae como anillo al dedo Te lo recomiendo Bueno y en el número 3 Tenemos a Forward Assault Este juegazo que es de acción de guerras Se enfrentan dos equipos Y ya más o menos conocen ustedes la modalidad El equipo que mayor bajas tenga O el que mayor derrotas tenga Es el ganador Se enfrentan aquí policías contra terroristas Y hay diferentes arenas Y diferentes tipos de armas Que ustedes pueden escoger Así mismo poder cambiar A cuchillo o pistolita La lengua se me la traba Y también tienes que coleccionar skins Este juego es bueno para pasar el tiempo Y se los recomiendo muchísimo A los amantes de los juegos shooters Así que vamos al siguiente Bueno gente Y en la posición número 2 Tenemos este gran juegazo Que se llama Frank Si este juego es un juego shooter De los mejores que he encontrado en toda mi vida O sea imagínense la calidad de gráficos Y también los personajes que cada uno es distinto Cada uno se juega de diferente manera Y también tiene diferentes habilidades especiales Como disparos seguidos Y así mismo poder congelar O sea es un juego de todo un poco También lo que le caracteriza Le dieron que la lengua se me la traba Lo que le caracteriza a ese juego Es que puedes elegir entre Si querer en primera persona La vista de primera persona O si no en tercera persona Que ya saben es normalmente Lo que nosotros sabemos jugar Y este juego es grandioso Se los recomiendo bastante Que se lo descarguen Y solo pesa 100 Bueno más o menos entre 100 MB Y este juego es lo mejor que hay Así que no duden en descargárselo Y ahora si Teniendo eso en mente Vamos a pasar a la posición número 1 Bueno gente Y aquí comenzamos con el top número 1 Que es Clash Royale Si algunos dirán Pero si ese ya fue popular hace mucho tiempo Pero amigo Acálmate un ratito Este juego algunos no lo conocerán Pero es de los mejores Que yo he descargado Este juego más o menos trata De idear una estrategia Para vencer al contrincante Que tendrías que destruir sus torres Y así más o menos trata el juego Es más de estrategia Pero también hay un poco de acción O sea Imagínense lo emocionante Que es estar al borde de la partida A punto de perder Y al final De lo que la lengua se me la traba Últimamente Dar vuelta a la partida O sea Es genial este juego Se los recomiendo bastante Si no tienen nada que hacer En esta cuarentena Así que Sin nada más que decir Terminamos con este top Bueno y ahora si Terminé el video Si a ustedes les gustó Tanto como a mi me gustó Por favor no olviden Dale like Comentar Y sobre todo Suscribirse a este hermoso canal Que subimos videos cada semana Y ahora si Nos vemos Hasta la próxima Chao 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 chao